Laura Vázquez Villanueva, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Guanajuato, Salmantina, bicampeona estatal de debate público, subcampeona nacional de debate político y oratoria, conferencista y tallerista. A su corta edad representó a México en el 63º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se celebró el pasado mes de marzo en las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Hoy Laura está de regreso con muchas ganas de trabajar por y con las mujeres. Y debo decir que fue una experiencia increíble pero también muy cruda. ¿Y por qué cruda? Porque te das cuenta de cómo la problemática de las que viven las mujeres o las problemáticas de género, que el género no solo es problema de mujeres sino que incluye a toda la población, pues realmente abarca muchísimos aspectos y que realmente a los problemas con los que tú convives dentro de tu sociedad son mínimos en comparación de lo que se vive en la sociedad global. Laura tiene diferentes proyectos para las mujeres salmantinas. Poder asistir a esta comisión en la ONU fue una experiencia muy enriquecedora, pero sobre todo es reanudar el compromiso por seguir trabajando por las mujeres y por las que vienen. Ahora, Laura comenzará a trabajar y aterrizará todo lo aprendido en su viaje y experiencias ganadas en su tiempo en la ONU. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera, Meganoticias.